¡Picante! ¡Ah! ¡Sabroso! ¡Ah! ¡Picante sabroso! ¡Picante sabroso! ¡Picante! ¡Ah! ¡Sabroso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Picante sabroso! ¡Uh! ¡Bienvenidos una vez más a la vitrina del artista del Salvador, Picante Sabroso! Este 2017 lo vamos a dedicar el 100% a las fiestas patronales. Así que usted, si quiere que las cámaras de Picante Sabroso lleguen a su linda ciudad, mándenos un mensaje a través de un inbox ahí en la página de Picante Sabroso. Y nosotros con gusto vamos a estar llegando hasta su linda ciudad, su lindo pueblo. Ok, señoras y señores, estamos en Aguilares. Vamos a llevarles las emociones que se van a vivir en el desfile del Correo. Hoy se hace presente ACOPAC TRL. Con ellos vamos a vivir esta tremenda alegría del desfile del Correo en Aguilares. Iniciamos con la música de nuestro país. Porque en el Sistema Fede Crédito queremos darte una mano. Sistema Fede Crédito te invita a que disfrutes de la música de El Salvador en Picante Sabroso. Conectarnos, disfrutar, estar al día con los cambios, sentirte feliz. En esos momentos de tu vida, tus cajas de crédito y bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito te hacen más fácil el cobro de remesas familiares que te envían tus seres amados, acercándote mejor con ellos. A la vuelta de la esquina, estamos donde tú debes estar. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Vamos, ayer es hoy pasado, hoy todos comenzamos, un nuevo día será. Canta conmigo y volverá. Ahora les traemos algo muy especial directamente de lo que está pasando allá en el Cerro Verde, en este gran festival del café. Veamos. El Parque Cerro Verde, ubicado en el municipio de Santa Ana, es el espacio ideal para las actividades vinculadas al café, pues en sus alrededores existen aproximadamente 500 manzanas de terreno correspondientes a fincas de plantaciones de este grano, las que generan alrededor de 20.000 quintales entre los meses de noviembre a febrero de cada año. Y para dar honor al cultivo del grano de oro, el Instituto Salvadoreño de Turismo, llevará a cabo el Festival del Café 2017, en las instalaciones de este hermoso parque natural. Dicho festival se convierte en una plataforma para estimular el emprendedurismo, permitiendo a los comerciantes mostrar sus productos elaborados a base de café y su diversificación. Les invitamos para que asista al Festival del Café en el Cerro Verde, el próximo domingo 19 de febrero, actividad que estará abierta al público desde las 8 de la mañana. No te pierdas este festival y haz turismo en tu país. Impresa Repuestos presenta Consejos para Llegar Lejos Mira Don Mario, con una pipa y el header, este carro baja la armada, ¿verdad? Además, le quiero poner una tubería libre, una buena bazooka, ¡ah! y le cepilla la culata. Mira, lo importante es revisar los frenos cada 6 meses. Acordate que no hay que andar corriendo. Y maneja con cuidado, porque para tu vida no tenemos repuestos. Tus buenos consejos cuentan, pues además de clientes satisfechos, tienes conductores precavidos. Impresa Repuestos. Cada pieza cuenta. Ok, familia, hemos llegado al final de Picante Sabroso, la vitrina del Artista del Salvador. Recuerde que andamos de frontera en frontera, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, haciendo las coberturas con el dron de Picante Sabroso. Muchísimas gracias. Será hasta la próxima semana que venimos directamente desde Aguachapán. ¡Salud! Que tú moriste por mí en la cruz, que tú sanaste mi enfermedad, que tú me diste la libertad, yo creo en ti. Porque el mundo...